Baby, sabe que me mueves loco, pero vine a decírtelo con DJ Tronky, soy Félix, tu cantante favorito a mi Tú, estás pa' comerte toda tu odita, si estás tú, te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se pague, no hace falta nada, si es azul Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café, se apoderan de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos, me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira, le digo unos planes y cinta, busco de una sativa Tráete la ropa, si te desacaba el pared, yo te dejo un ladito aquí, conmigo Ven que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vayas Solo tu volví en lo que desayuno, siempre aprovecho un momento oportuno Como yo ni ninguno, es que me soy tu número uno Yo no quiero más nadie, yo no quiero más nadie, yo no quiero más nadie, yo no quiero más nadie ¡Buenita, arriba!